bienvenidas y bienvenidos a mi canal de youtube los relojes de sergio hoy les traigo para que conozcan esta marca de correas me las envía linjin yang la marca es rsm watch strap más rápidamente el intro para presentárselas en mis relojes vayan por un café y hablemos de relojes amablemente recibí estas correas de linjin yang para que hiciera la reseña de de estas las correas herringbone twill o hbt están inspiradas en el uniforme histórico de 1941 entregado a los soldados en la segunda guerra mundial es un uniforme que se usaba a diario para el trabajo y el espiga se introdujo como el primer tejido preventivo de desgarre para los uniformes de los soldados estas correas hbt son excelentes para el uso diario y ocasiones formales comenzaron en 2018 utilizando la correa de espiga las envían en este empaque aquí está su logo viene presentado aquí me pusieron por ejemplo que esta era para el tizot me preguntaron qué relojes quería vestir y les mencioné cuáles estas vienen aquí adentro aquí pueden ver su información ya saben que a mí no me pagan únicamente me lo enviaron para hacer la reseña y siempre que me envían algo para hacer la reseña les voy a comentar que no recibo ni un solo centavo no les voy a dar ningún código no les voy a decir que compren a mi nombre porque no me gusta eso eso me permite ser imparcial y honesto con con los productos que me envían así que procedamos bueno este es el empaque en que lo envían bastante bien me gusta muy bien también me hicieron el favor de enviarme esta de piel porque también manejan de piel este me dijo que es para el christopher word o el seiko skx vean qué bonito bueno vamos a empezar primero con las de hbt que es un material como lo veíamos que usaban los usan en los uniformes militares para que no se desgarren son muy aguantadores y fíjense que la textura sobre todo este está bien buena textura de éste vean qué bonito qué bonito patrón de tejido este es de 18 milímetros me lo enviaron para el omega la verdad no quise desarmar el omega para probarlo y lo puse en este es lava pero vámonos por partes ok vamos a encontrar que la hebilla viene el logo viene grabado tiene textura está muy bonito es de acero inoxidable tiene esta otra pieza la primera cosa que no me gusta porque no es que no me guste es que siento que se puede perder esto viene suelto no porque se vea mal ni nada sino que bueno siento que se nos puede perder ok todo es de acero inoxidable viene bien bien trabajado vean el patrón de la costura que es lo que de lo que se siente orgulloso esta marca ok todos tienen el mismo patrón si es el mismo tejido todos llevan el mismo tipo de hebilla el mismo problema que tengo de que se pueden salir pero vamos a ver las puestas la textura muy padre la textura está muy suave entonces podemos ver y lo que me interesó mucho es que bueno no se va a desgarrar vamos a ponerla ellas me enviaron los colores yo nada más le pedí y le dije que relojes vestir algunos relojes y les dije vos sabes que tengo ganas de vestir también este tisot que me puedes enviar y me envían este color yo no les pido los colores y miren qué bonito lo seleccionó muy bien lin yin yang vamos a ver la apuesta miren qué bonita muy buena selección de color la verdad de y vean qué bonita combinación como va aquí adentro ok aquí está la parte que se sale aquí ya queda protegida no déjenme ponerlo aquí está me gusta más que queden aquí porque luego son demasiadas largas y hay que doblarlas está muy padre porque fíjense que no raspa no sé ustedes pero yo tengo otras que esto lo hacen muy duro está muy duro y cuando te lo pones o le haces así se siente que raspa y este no este está muy bien va bien va muy bien la marca está muy bonito me gustó el diseño de la hebilla me gustó aquí el logo se ve muy bonito una morsa está padre esta me la presumieron me la dije me dijeron que la pusiera en el omega pero como les comento no lo quise desarmar no me quise tomar el tiempo es de 18 milímetros vamos a ponerlo en este slava vean este patrón esta es la que se siente como les explico como que más fina se siente muy bonita su orilla tampoco se siente que va a lastimar y vean qué bonito color cómo contrasta el negro con la hebilla vean qué bonito déjenme poner aquí está muy cómoda muy cómoda la textura es muy bonita van bien va muy bien hasta ahorita no he tenido quejas a mí me gusta mucho la textura creo que a todos nos gustan las texturas de los de las correas porque lo llevas durante no sé 8 10 12 horas durante el día y necesitas que un reloj sea cómodo cierto o no muy bien es de 22 milímetros vean aquí el detalle de estos colores y les repito lo mismo no lastima no está duro está padre qué bonito color déjenme poner ahí está wow qué les parece con este color saben que hable antes de tiempo porque a veces me arrepiento y lo tengo que arreglar de inmediato en ipso facto está bien el largo está bien tengo otras que llegan hasta acá y tengo que doblarlas tengo que cortarlas y las echo a perder esto está bien me gustó me gustó el largo y está comodísima ya saben que no mando con rodeos está cómoda muy muy cómoda se ve muy sport muy elegantona muy padre eh va bien muy bien muchachito muy bien vamos al siguiente este diver vean su color me encantó este detalle aquí se siente está como que más adentro esta parte lo ven así ahí está muy padre eh vamos a probar también la prueba de la muñeca esta está un poquito más gruesa me imagino que es para otro tipo de relojes más sports está más gruesa sin embargo no lastima vean también aquí el tejido vamos a ponerlo aquí está ahora este para el diver estaba viendo ahorita en la página los precios de este tipo de de correas empiezan en cuarenta y cinco dólares y terminan en cuarenta y ocho cuarenta y nueve tenemos un buen material tenemos acero inoxidable tenemos un buen diseño de logo creo que vale la pena pero depende de su bolsillo yo nada más les traigo la reseña y lo que estoy sintiendo en mi muñeca muy bonito este que voy a montar se siente muy padre la tela me gustó vamos a montarlo en este alpina a ver que les parece como se ve de hecho el original de este es también de ya verán la reseña de este reloj no me gustó está como acartonada la original de este miren que bonito ahí está wow se ve padre muy cómoda amigas y amigos de verdad yo no miento ya me conocen vale lo que cuesta saben que en eso no me meto en eso no me meto pero 48 dólares son en pesos mexicanos son cerca de 960 980 pesos se los dejo a su consideración ahí están los precios ya me acordé cuál iba a probar con este otro el Comandirsky miren esto es lo que les comento esto está arriesgado hay que comentarle a Lin Yin Yang que haga algo al respecto porque creo que esto si se nos puede perder estos videos los hago acuérdense en agradecimiento a aquellas personas que me mandan sus productos que tengan que ver con la relojería en agradecimiento lo único que hago es ponerles aquí abajo de hecho va a aparecer aquí abajo la página donde pueden encontrar sus productos y les vuelvo a repetir como lo dije al principio no tienen que decir ni mi nombre ni ningún código no me meto en ese tipo de cosas simplemente como les digo lo hago para agradecer en este caso a Lin Yin Yang por enviarme estas correas ¿qué opinan? tiene aquí un detalle negro y creo que es lo que lo hizo combinar es una cuestión de gustos ¿no? aquí lo que estamos viendo es la comodidad así que vamos a quitarnoslas vamos a verla y vamos a dar ahora sí mi opinión voy a dar mi opinión realmente como debe de ser ok siento que son varios tipos como de ¿qué será? como de grabado o de tejido de la de la correa este es el que siento más duro me imagino que es para este tipo de relojes más diver más aguantador no lastima se ve que va a resistir esto o es lo que presumen o que lo que con lo que se presenta esta empresa de que no se va a correr entonces va bien otro que es un poco más suave que este sin problemas para que te lastime aquí al lado esta sin problemas y este ni se diga este es un guante un guante muy bonito este se siente muy bonito y fíjense el tejido como es diferente miren ok como se metan a su página pues van a poder ver el tejido de cada uno de ellos y el costo de cada uno lo malo ya lo dije pero lo vuelvo a decir no me importa esto 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 por favor busquen la forma de hacer algo me traumó me traumó ya lo perdí es lo único que vi de malo porque vean que bonito diseño de su logo caray no se si esta viendo como uso lentes no veo nada soy miope a ver ahí esta para que lo vean muy bonito aquí ya una especie de perno que es en donde uno cuando termina de ponerlo entra aquí y sujeta esta parte ok ahí esta pues muchas gracias espero les haya gustado el video les traigo una alternativa más para que compren las correas ah se me olvidaba se me olvidaba se me olvidaba esta no lo voy a editar tal y como lo dije ahorita aquí esta miren que bonito este lo voy a probar con otros relojes ya con más tiempo miren este es de 22 milímetros y voy a si tienen instagram pues los invito aquí lo voy a dejar aquí abajo para que entren y vean como se ve con varios relojes voy a tomar varias fotos miren que bonito el diseño y esta muy padre la piel muy muy padre pero miren lo mismo muy bien trabajado esto me gusta sucede lo mismo se sale lin yin yang hay que corregir de alguna forma esto porque si creo que se puede perder no aquí está su hebilla esta si no viene con el logo grabado pero lo trae aquí en la piel está muy padre a ver a ver como quedaría aquí no a ver vamos a ponérsela vamos a ponérsela tenemos tiempo tienen tiempo yo si vamos a ponerle quiero verla quiero verla me animé a ponérselas amigas y amigos bárbara mientras me estaba poniendo huele muy rico totalmente yo sé que es de piel y me van a decir pues bien la piel no la verdad huele a piel está muy bien hecha miren que bonita y está comodísima no sé si les ha pasado cuando compran relojes que traen piel está como acartonada así como déjame la pongo y la empiezas a apachorrar y empiezas a adaptar a tu piel etcétera esta no wow esta me encantó me encantó vean la piel está muy bien me hubiera mandado puras de piel no creen es que aquí en México nos encanta las correas de piel cierto o no ahorita porque están muy usadas estas pero al final vayan a verlas esta está muy buena todas todas si les gustan este tipo de de correas menos este detalle pero esta me gustó mucho vean la hebilla y creo que combina bien está bien padre vean que que bonita está van a decir ah este giro no exageres porque se me hace que te están pagando no 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 a mi no me paga nadie les estoy diciendo la verdad me gustó me gustó me gustó me alegró está bien terminada bien cocida muy padre muy bien ahora si ya me puedo ir muchísimas gracias les dejo estas opciones por favor si eres nuevo o nueva no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen los avisos de mis nuevos videos por favor no olvides darme like es muy importante para mi sé que puedo saber así que les está o no gustando los videos y también dejo aquí abajo mi instagram para que me sigan y ahí puedan ver fotos de mi colección de relojes y subo fotos también voy a subir fotos con esta correa para presentaros ya con más calma en otros relojes muchas gracias y hasta el próximo video hasta el próximo